Somos Arrayanes. Cumplimos, hemos graduado la octava promoción de bachilleros y con una profunda satisfacción quienes nos han acompañado durante este tiempo, buena parte de este tiempo, han sido testigos de la transformación que el colegio ha vivido, no solo en la infraestructura física, sino también en la cultura institucional. Este proceso de transformación continuará, porque hay un lema que nos ha caracterizado y es que siempre tendremos que tener una profunda y sana insatisfacción, de tal manera que lo que podamos alcanzar en los próximos siete años no va a tener esa comparación con lo que hoy estamos apreciando. Les agradecemos a todos como comunidad escolar el haber aceptado nuestra invitación a vincularse al colegio y ese compromiso nos alimenta para continuar en esta tarea de mejora continua. Arrayanes presente.